Colectivos de desaparecidos irrumpen en Fiscalía General del Estado. Integrantes de colectivos de desaparecidos y defensores de los derechos humanos irrumpieron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado luego de que la titular Claudia Zulema Sánchez Condon no bajó a recibirlos. Los inconformes marcharon desde la catedral hasta las oficinas de la Fiscalía para protestar por la desaparición de Sergio Cárdenas, el trabajador del debate que fue privado de su libertad por sujetos armados, horas después de que las instalaciones de ese rotativo fueron agredidas a balazos. Las activistas se abrieron paso en el filtro de seguridad de la Fiscalía cuando les dijeron que Sánchez Condon solo recibiría a los familiares. Las buscadores dijeron que están hartas de tanta indiferencia y que nunca haya disposición de atenderlos. Cerca de las 10.30 aún esperaban en el auditorio de la Fiscalía hasta donde llegaron.